Vieron de alta a Felipe Petinato. Es exclusivo y es de verdad. Estuvimos en el alta de Felipe Petinato y te lo vamos a contar con lujo de detalles. Una noticia que muchos no imaginaban, pero el día llegó. Domingo 8 de la noche, Tortuguitas. Estamos en la fundación en donde Felipe Petinato va a recibir el alta médica de su internación. Vos fuiste parte del equipo terapéutico que lo estuvo acompañando. ¿Cómo fue ese proceso? Larguísimo, como todos los procesos. La gente cuando atraviesa esa puerta entran desechos, desanimados, golpeados, sin autoestima. Golpeados, sin autoestima. El caso de Felipe es un caso donde todos le pusimos muchísimo amor porque sentimos inmediatamente lo amoroso que es esa persona. Vamos a anunciar el alta de Felipe Petinato. Todo lo lindo que le está pasando a Felipe sucede justamente a un año del incendio en el edificio de Belgrano donde falleció su mejor amigo, Melchor Rodrigo. Se constató el fallecimiento de una persona de sexo masculino. El otro paciente por Petinato está en una clínica privada, lo vinieron a buscar. Estamos todos muy tristes, muy choqueados. Es un día a día ir viendo cómo sigue esto. Hay una investigación, así que de eso tampoco podemos decir nada. Sí, era muy amigo Melchor. Por eso dije que es una situación muy triste. Todos lo conocíamos también. Bien, más información, Diego Esteves. Dos cosas quiero decir. Bueno, varias, pero dos para empezar. Una, que el propio Felipe Petinato admitió haber tenido problemas con las drogas y según dijo en esta despedida unos días antes en un posteo se había podido, estaba limpio. Gracias a esta fundación se liberó de esa enfermedad porque la adicción es una enfermedad. Después de haber dicho esto, hay que decir que esta causa es una de las dos que tiene en curso en la justicia. En esta en carácter de investigado en el incendio. Pero no nos olvidemos que hay una causa por abuso sexual contra una familiar de su expareja y madre de su hija, ¿no? Es una hija y mujer. Una causa de abuso sexual simple denunciada por una chica de 15 años, mejor dicho, por sus padres, ocurrida en marzo de 2018, donde se lo acusa en concreto en un departamento de Olivos de haberle realizado tocamientos. Eso la justicia lo traduce como abuso sexual simple y puede enfrentar una pena de seis meses a cuatro años de prisión. Prisión. Esa es la palabra que resuena hoy porque si tiene una condena, pongámosle que quede en suspenso, pero si tiene una segunda, porque si lo llegaran a imputar en la causa de Melchor Rodrigo y avanzar y se lo condenará, va preso. O sea, ese es el escenario que tiene por delante Felipe Petinato contra y con esto cierro la posibilidad de alegar una inimputabilidad, que no es imputable por algún desorden de tipo psiquiátrico, cosa que la justicia ya en una oportunidad dijo, en el caso del abuso, dijo, no, es totalmente imputable y por eso elevamos la causa juicio oral. Esto fue a fines del año pasado. Lógicamente todo frenado porque estaba internado por voluntad propia, pero estaba internado. Cori, ibas a agregar de esa acusación que le hacen. No, 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 veo las imágenes que están en pantalla y digo, mientras el domingo a las 8 de la noche se hacía esta ceremonia, porque le dieron de alta a varias personas que estaban internadas en ese lugar, entre ellos Felipe Petinato, hoy a las 8 de la noche se hace una misa porque ayer se cumplió un año del fallecimiento. Y la verdad que veo esto y me imagino las cosas que van a pasar hoy a la noche porque tuve la oportunidad de hablar durante casi toda la mañana con Hernán, el hermano de Melchor, y me pone sinceramente la piel de gallina y más cuando veo en qué situación estamos a nivel judicial. El hermano hoy me contaba que está pasando su peor momento, no solamente por lo que implica el día de ayer, sino porque ayer a la noche lamentablemente tuvieron que volver a internar a su padre y fíjate qué llamativo, ¿no? Las fechas, ¿no? Sí, claro, claro. Y todo lo que va sucediendo. Entonces la familia en general está muy mal por recordarlo a Melchor y por lo que está sucediendo con su padre, que repito, en estas últimas horas lamentablemente el tema se agravó un poco más. Y de justicia desesperadamente, porque las pruebas que faltan realmente pasó tanto tiempo que no se pudo comprobar nada todavía. Es una locura, como siempre. La verdad, lamentablemente, siempre caemos acá. Pero quisiera ir con nuestro compañero Tucho, que estuvo en esta ceremonia. Él pudo ver a Felipe Bettinato y te queremos preguntar, Tucho, ¿cómo lo viste? ¿Qué nos podés contar? Mirá, hola, Cari, ¿cómo le va? ¿Cómo le va todo el equipo? La verdad, lo que se vivió en la ceremonia de las altas era alegría. Sí. También tristeza, recordando todo lo que les pasó, todo lo que vivieron. Sí. Yo te digo que, a ver, la familia, todas las familias, todos los que hablaron, estaban todos muy emocionados y contaron, a ver, se hacían cargo del problema que sufrieron. Claro. Y lo contaban con dolor, con pesar, porque la verdad que es un flagelo que lo fueron combatiendo y que, en principio, sería un alta, pero después pasa otro proceso que sería un proceso de, el proceso ambulatorio. Claro. O sea, no es que se le dio de alta y ya está, sino que van a tener que hacer un trabajo y, mirá, voy a remarcar algo que decían todos, que era algo que los van a llevar de por vida, algo que van a tener que combatir de por vida, algo que van a tener que estar luchando día a día para no volver a recaer. Eso es más o menos lo que te puedo decir que se vivía en ese momento. Y a él lo viste... Era una sensación de alegría. Sí, sí, lo viste contento, porque es un chico, por lo general, así un tanto melancólico, ¿no? ¿Cómo lo pudiste ver? A ver, él estaba contento, pero haciéndose cargo de que todavía falta. Claro. Y también, bueno, muy feliz por cómo lo acompañó la familia, que estaban ahí. Digo... Es como vos decís, Tucho. No te puedo decir otra cosa. Es día por día, es como alcohólicos anónimos, digamos, cuando dependés de una sustancia, digamos, puede estar limpio ahora. Dios quiera que se haya liberado de verdad, de todo corazón, de ese flagelo que es el consumo, el consumo problemático. ¿Matías? Hoy hablamos con Luis Marchoni, que es el presidente de esta fundación, y nos comentaba que todavía sigue en la fundación, Felipe. Sí. El viernes, el fin de semana lo pasa con su familia, lo pasaría con su madre, y a partir de la semana que viene, tanto el día martes como el día viernes, va a dormir en la fundación. Los demás días, ya en la casa de un familiar. Claro, va como desapegándose lentamente. Va a ir fusionando su vida real con la vida todavía, como decía muy bien Tucho, de lo que está haciendo para recuperarse. leído.